Entonces, ¿no hay dinero? No hay. Sí hay, mi amor. No hay. Sí hay, busca bien. Señor, que no hay. ¿Me buscaste por mi nombre? Sí, no hay. Ay, Dios mío. Señor, pero venga para acá. Pero, señor, venga para acá que estoy libre. A mí no me importa, doña. Yo vengo a retirar un dinero. Yo lo retiro en la cabina que en vez de mi maldita gana. O sea, cuando uno le manda un dinero, dice, dinero para Popolo, retíralo en la cabina dos. No, en la cabina que uno quiera. Esté tranquila. Cuál es un maldito a par. Y ni cómo es un mal vivir. Si usted está aburrido de la vida, váyase para su casa. ¿Qué problema es? Le hago a ser feliz. ¿Ustedes vieron cómo estaba esa fe? No, ella, la freca. Ella, la freca, la que estaba ahí, que fuera para allá. Ella, dígale, mira. ¿Con corazón te quiere poner ahí? ¿A dónde? Ahí. No, te lo estoy poniendo en la freca. Aléjate, a mí no te me pegue. Ahí, yo tengo que pegarte a mí a ti. Ay, oye, a ella, que no me lo pegue. Ay, que no me lo pegue. ¡Que no se me pegue! ¿Y qué se me está pegando, amiga? ¿Es qué? ¿El cerebro, pues? Popolo. Epa. Pero venga para acá, que esto está libre. ¡Vaya, pañal! Esté tranquilo, amiga. Atiendo su computadora. Mírale, pánchame, me quiero ir. Dígame, pánchame, me quiero ir. Mira, vamos a tener un par de usted y yo. Bueno, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago, dígame? No te me pegue. Yo no me le estoy pegando. No, no se me está pegando. ¿Y qué es, entonces? Retírese, pues traigo una fila de su casa, si usted no quiere que le pegue. Traigo una fila suya. Voy aquí, chico. Déjeme retirar mi dinero. Usted retira mi dinero y no se me pegue. Está bien, no hay problema. ¿Qué voy a partir? Está bien, está bien. La cabeza se te va a poner una chiquita. Mira, mía. Ya dice, pese rápido con ella. ¡No, ya! ¡No se me pegue! ¿Qué? ¡No te me pegue! ¡No te me pegue! Está bien. ¡No te me pegue! Está bien. ¡No te me pegue, pa' mí! ¡No te me pegue! ¡No te me pegue! ¡Miña, piégame! ¡No hay nada, mi amor! ¡Me voy a ir pa' allí! ¡Vete, no hay nada! ¡Dios mío! No hay nada, que se vaya, amiga. Ya váyase, ya váyase. ¡No hay nada, mi niña! Sí, mire, aquí tienen que poner unas restricciones, no cliente bruto. Mire, eh, ah, que vengo a hacer un retiro ahí, porque mire, yo estaba acotado. Para que usted vea cómo es la vida, que uno no sale a buscar problemas. Yo estaba acotado en mi casa, y de repente me llama, ¡Popolo, corre, que te depositaron! Y yo arranqué para acá a ver qué fue lo que me depositaron, que tanta gente que le tira a uno, imagínese usted. Búsqueme ahí. Bueno, pues dígame su nombre entonces. Ay, ella no sabe el nombre mío. ¡Popolo Pérez! Era el Popolo de abajo, de San Francisco. Ah, déjame. Sí. No, 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 no hay nada. No hay nada. Búsqueme, búsqueme Popolo en chino. Tenga Popolo en chino ahí. Tampoco hay nada, Popolo. Ponga Popolo con la P para abajo, a ver. A ver, sí, porque fue una letra que jode la vaina. Tampoco hay nada. Ponga Popolo cantando, Popolo. Uno no sabe, es cuando viene a ver un... Ok, no hay nada, no hay nada, no hay nada, Popolo. Ve acá, y tú eres el hermano de... Ah, sí, yo soy, claro, el hermano de la... Yo soy gemelo. Yo soy Popolo y ella es Popolo. No, no, no me diga, no venga, me quedan. Ah, ok, también. ¿Cómo que va a ser que no te veo la producción que me depositaron? No hay nada, lo puse en chino cantando como que no hay nada, Popolo. Tiene que haber un error, tiene que haber un error porque me dijeron que me depositaron. No hay que buscar bien, busquen bien ahí porque me depositaron. Bueno, no hay nada, lo busqué, no hay nada. Bueno, pero es que hay problema ahí, hay problema entonces. No, pero si a usted le dijeron que no hay nada. Pero cállese usted, ¿quién está hablando con usted? Es más divino. Ay, qué bueno, ay, qué bueno. Ella es la hermana de la mujer mía, sí. Ay, sí, hombre. Ya se resolvió todo. Fue ella que me llamó, que tú me llamaste ahorita y me dijiste, Popolo, huye, que te depositaron. Entonces vine aquí y no me han depositado nada todavía, no sé. Ah, pero que no fue aquí. Fue en la fiscalía, una querella por manutención. ¿Cómo fue que yo te dije? Popolo, corre. Ah, pues corre que viene la policía. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!